Buenas tardes, mi nombre es Eison Giovanni Puglio Gómez del grado 95, en este video hablaremos del método Montessori. El método educativo propuesto por Montessori enfatiza la necesidad de favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autorección, la exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación. Aunque el método Montessori se ha aplicado de formas distintas a causa de su popularidad, es posible encontrar al menos ocho principios fundamentales de este estilo. Estos ocho principios fundamentales son los siguientes. Aprendizaje por descubrimiento. La filosofía educativa de Montessori tiene un carácter marcadamente constructivista. Se entiende que las personas en general aprendemos mejor mediante el contacto directo, la práctica y el descubrimiento que a través de la instrucción directa, no obstante, determinadas materias, sobre todo a partir de los 10 años, requieren clases magistrales puntuales. Preparación del entorno educativo. En el método Montessori se utiliza un entorno preparado. Esto significa que se procura este adaptador en el serie de los alumnos en función de su edad. Además debe proporcionar el movimiento y la realización de actividades, estar limpio y ordenado, ser estéticamente atractivo y contar con elementos naturales como las plantas dentro y fuera del aula. Uso de materiales específicos. Uno de los componentes más importantes del entorno preparado montessoriano es la inclusión de determinados materiales que fueron desarrollados por la propia Montessori y sus colaboradores. Estos prefieren utilizar materiales naturales como la madera que no otros más artificiales. Elección personal del alumno. A pesar de que el entorno preparado conlleva limitaciones con el rango de actividades a las que pueden acceder los alumnos, este sigue siendo mayor que el de la educación tradicional y durante la mayor parte del tiempo de la clase se da libertad para escoger cualquier materia, juego o contenido educativo de entre los que hay disponibles en el aula. Un aspecto muy relevante del método montessori es el hecho de que se recomienda que las aulas contengan un número elevado de alumnos y que estos tengan edades diferentes. Si bien se divide por grupos de edades a causa de las especificidades y el desarrollo en cada periodo, generalmente la separación se realiza en grupos de tres años, por ejemplo de seis a nueve. Aprendizaje y juegos colaborativos. Puesto que los alumnos tienen libertad para escoger de qué forma se educan, con gran frecuencia decidirán colaborar con sus compañeros. Esto permite la tutorización entre pares. Es especialmente relevante en relación al juego que cumple funciones importantes en el desarrollo de la sociocultura, medio de ser promovido por el profesorado. Clases sin interrupción. Otro de los rasgos más característicos del método montessori es la presencia de clases de tres horas ininterrumpidas. Dado que se basa principalmente en la autodirección por parte de los alumnos, estos deberían aburrirse mucho, menos que en la enseñanza tradicional lo que busca es favorecer el logro de un estado de concentración que potencie el aprendizaje. Profesor como guía de supervisión. En el método montessori, el profesor guía el aprendizaje de los alumnos, evitando obstaculizar su proceso de autoeducación. Así, sus roles se relacionan con la preparación del entorno académico, la observación de los niños para promover el aprendizaje individualizado, la introducción de nuevos materiales educativos o el aporte de información. Muchas gracias por estar atentos. Adiós. 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 Adiós.